y 10 de la noche de la prestigiosa restaurante que no estamos en cáncer pero por casualidades de la vida porque mami parió aquí a partir en parís alán y la parieron en egipto es como este país en filipina la país en filipina de grado de la vida vosotros hacer las pruebas así hacer la prueba en casa ahora mismo tú que estás viéndonos haz la prueba como un acordeón bueno que está ganando el real madrid la gente está muy contenta 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 para ti para ti estás contenta tú es que la 10 de barcelona y yo soy no tú no eres de nada yo no soy de nada a mí me gustan mucho las pelotas el tenis me gustan mucho las pelotas bueno felices contentos ilusionados enamorados de un vaquero guapo le joda a quien le joda a quien le joda la amy que ordinaria y mandamos besitos a luisi que nos está viendo desde desde badajoz que la queremos mucho a luisi y a toda su familia que la queremos mucho le hemos mandado un besito a la maría tardío también otro besito a... mírala 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 la tercera de fuente mírala hoy hoy la tercera de fuente también aquí hay más hay mucha gente está rosa villacastín está alicia coplovis está mucha gente mucha gente mucha gente alicia coplovis alicia coplovis señorita alicia sí y alicia señorita también está verdad cariño bueno ilusionados enamorados y con oh sorpresa niña para arriba que nos vamos